El grupo a nivel del norte ha venido desplazando un poco al artista local entonces desgraciadamente es ahí donde tenemos que ir buscando los espacios y aquí hay demasiados elementos, de hecho ahorita son 4 pero son 28 jóvenes que están trabajando en la final en categoría A, categoría B, son 15 y 13 para A y 13 para B y pues la verdad que ahora si va a estar peleado usted lo ha contratado, usted lo ha visto y están pero dando batallas Ok, vamos a ir a la pausa y regresamos a platicar precisamente con estos jóvenes ¿Le largo nos vamos? Ah bueno, es que yo estoy allá arriba Con razón, Aura Hernández Bueno, vamos a platicar con Cassandra A ver, Cassandra, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 14 años 14 años, Aura, estás grandísima 14 años, ni te pare la verdad Este, y ¿cuál es el género que tú cantas? Bueno, mi género es... Sí, podría ser género musical Es popular Pero es popular, es muy movido Es tropicalero Ahorita para el concurso, ¿cuál es tu fuerte? ¿Qué canción es la que vas a hacer? Yo, mi canción es Adiles del Campanario No es muy conocida, es Veracruzana de David Aro Es compositor Tipo salsita, entre salsa y popular Prepárate, porque quiero que dieran algo a café A ver, Benjamín Benjamín, tú eres de Cárdenas, ¿no? Así es Oye, las chicas de Cárdenas se van a alocar Van a venir a ver un montón Aunque sean las compañeras de la escuela ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años 21 años, y este no se ve tan grande De veras, a diferencia de... Sí, ¿eh? Sí, ya están ahí esperando Benjamín, ¿cuál es tu género? Eh, en este momento me estoy dedicando a lo que es la balada Estoy entrando de lleno de lo que estamos haciendo en este ¿De qué? No sé, ¿cuál es la que está? Eh, sí, no, lleva, pues tú lo, eh, tu primera vez Tu primera vez, tú me pinta Este, te voy a dar a ganar de los domingos con Cárdenas Sí, que tiene De hecho, la estoy viendo otra vez, cósmica Sí, tratado, qué bueno, eso es bueno Está también, eh, Cristian Sí, sí, sí ¿De dónde eres tú, Cristian? Pues yo soy de aquí de Bienhermosa ¿De Bienhermosa? ¿Cuánto es quién? 17 17 17 años 17 años Ajá, ¿y cuál es tu género? Pues la verdad, pues yo canto de todo Pero ahorita para este concurso, pues me preparé con una canción del género pop-rock Aquí sí, creo que ya te escuché cantar ¿Ya? Creo que sí Creo que sí, estuvo Estabas ahí, ya que te... Ah, no, 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 es otra, es otra Esa es otra compañera Ah, muy bien No, sí Muy bien, ¿y está Marta? Sí A ver, Marta Yo voy a cantar para este concurso en su lugar, de Yuridia, que es una de las cantantes que está ahorita... Yuridia es una canción que está muy pegada... Sí, exacto No tiene mucho de haber pasado su efervescencia Sí, así es Y además es una canción muy bonita Sí, muy bonita Muy bonita, que cualquiera que se la dedique, se sentiría así como que... Sí, 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 que se la dedique una mujer, por ejemplo Una, 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 una que no le cabe, pero... En las nubes, ¿no? No, 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 fíjense ¿Cuál sois tienes? Yo, veinticuatro años Veinticuatro años, ¿eres de aquí de Villermos? Sí, de Villermos ¿De qué colonia? De Mayito ¿Y te apoyan allá en Mayito? Claro que sí ¿Qué cantas? Pues, mi familia solamente, pero ahora creo que voy a... Ahí no has actuado en los eventos cuando hay que dicen, ¡Nórale, que cante! Y sale No, de hecho, es mi primera vez ahora en un concurso ya, ya más grande Y es una experiencia bien bonita, porque gracias a los maestros... Pero porque no es como lo pintan, ¿verdad? No, es... Ya no es cuando te exigen vocalización De hecho, a mí me costó mucho trabajo Y la verdad, aquí está un maestro que lo puede decir Que, este, ya ahí voy, ahí voy, este, mejor Avanzando Muy bien Sí, sí, así es Jorge, nos vamos a la pausa Y regresamos un momento Vamos a ver a ella capela, a ver cómo se escuchan estas chamaconas Y este chamacón también A ver si con la canción esa de José se anima la chamacada Una pausa, regresamos Muy bien, pues ya estamos de regreso Son las 2 de la tarde con 23 minutos Esa es la hora, ¿verdad? ¿Habla la de la compo? Sí 2.23 Aquí en... Autoridad Deportiva Extremo Muy bien, este, profesor Edward Evento importante Donde estos jóvenes van buscando un objetivo Que es trascender en este ambiente que es muy difícil Muy complicado y sobre todo para las mujeres Muy complicado por aquello de los acosos Y tantas cosas que prometen los, este, los promotores Que yo te voy a llevar y te voy a traer Y a final de cuentas muchas burladas y burlados también En su momento Ustedes a dónde, a dónde la hicieron Muy bien, este, está con nosotros Armando Pérez Que es parte del instituto Quien trae precisamente a estos muchachos Armando, después de todo esto que va a suceder Ustedes en evento que hacen Evento que los promocionan a ellos No, a ver, pásales Yo no quiero con él, con el profe, sí Como dice el profesor, pues para que sigan sus sueños Que vayan, este, bueno, el Injudet A través de la Dirección de Juventud Les abre los espacios, no nada más en canto Sino también, este, en baile En debate político Canto, pues Todo lo que pueda haber de actividad de un joven Ustedes lo tienen ahí Claro que sí Pues muy bien, este, Armando Ahora sí, vamos a ver rapidito Con quién empezamos Bueno, ahí en el orden en que están Con Benjamín Benjamín, a ver Vamos ahí, este, Benjamín Algo, una probadita de lo que es de José José A mi nuevo estilo Sí, a ver Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará Siempre quedará mi amor Siempre quedará Mi amor Solo para ti Muy bien Muy bien Sobre todo el principio Que es muy difícil mantener el tono Ahí Ahí como que a mí ya se me iría el gallo tres veces Sobre todo dominar eso Estar entonado, afinado Así, sí Esa parte sobre eso es la más complicada Yo creo que la canción El empezar en ese tono tan bajito Y tan agudo No, bajo Bajo, bajo, grave Sí, está tremendo A mí se me iría el gallo tres veces saliendo A ver, ahora Casandra Pero bueno Yo les voy a dar Una probada De Hijo de la Luna De Mecano A ver Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime Luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un hijo de piel? A A A A A A Muy bien Muy bien Esas son melodías que están prácticamente en el ambiente ahorita Sí Sí Se escuchan Son vigentes Son vigentes Son grupos que no Que no ¿No se escucha bien? ¿No es? Con este no se escucha bien A ver Ahorita lo checamos A ver Que habla el profe ¿Y por qué pasó esto de repente? No, ya está Ya está Ya la encontré Ah, estaba suelto Ahora sí Sí, es que no sé quién le bajó Aquí fue Armando Échale el clip Armando Sí Pero para él Muy bien Este Sí, son Son canciones que No pasan de moda por esos grupos que los jóvenes están reviviendo Te da razón Así es Y de hecho son buenas canciones Porque realmente las buenas canciones no pasan de moda Las buenas canciones siguen sonando y seguirán sonando Por siempre Como las del príncipe Como yo cuando tengo ganas así de relajarme así Pero bastante, bastante, bastante Escucho este La de no La del triste Pero la agarro en YouTube Sí Y busco la canción El tema del Lotti Así es Así es Que está impresionante Impresionante Con todos los arreglos Todo el público Fue increíble Esa canción Me tocó verlo, ¿no? Pero Quiere decir Con sañitos tengo Pero en fin Este A ver Ahora vamos con Cristian A ver De honor Pues le voy a cantar esta versión Este La mayoría de esas pues las cantan hombres Pero voy a cantar pues mi versión Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La mayoría de esas pues las cantan hombres